¡Hola chicos! ¿Cómo están? Aquí Olbisbol. Bueno chicos, como estarán viendo en el título del video, hoy vamos a ser con este chico, este indiecito. ¡Hola! Es mi hermano Sebastián, ya muchos lo conocen. Su nombre artístico es SemusKill. Ahora ya tiene su canal de deportes y de vlogs, no sé qué más. ¿Qué lo vas a tener acá en la descripción? ¡El viejo! ¡El puro! ¡El teño de la silla! ¡No! ¡Ulbis! ¡SemusKill! Bueno chicos, y eso lo van a tener su canal en la descripción, SemusNow. Lo que vamos a hacer hoy, como están viendo en el título, vamos a llenar este increíble álbum de el Mundial 2018. La cosa es de que hemos tenido una pequeña sorpresita. No, espera, del otro lado. Compramos un paquete de 104 sobres. Gente, tenemos para ver cuánto podemos llenar este álbum. Y antes de seguir con todo chicos, ya saben que si este video, como es un video random, es un video que se los estoy trayendo porque me gusta. Ya saben que los videos que a mí me gustan se los traigo siempre en el canal. Si es algo que a mí me gusta, que me entretiene, que veo que me sirve, se los traigo. Y bueno, en este caso, por ejemplo, como un Fortnite, se los he traído en el canal porque me entretiene, me gusta. Si les trae los spinners, también es porque es algo que me entretiene, me gusta. Y bueno, entonces, por eso en este caso les estoy trayendo este álbum para pegar figuritas porque es algo que colecciono desde el 2006, creo. Y bueno chicos, vamos a empezar lo que viene a ser abrir los sobres. Así que vamos. Y bueno chicos, vamos a empezar lo que viene a ser abrir los sobres. Ya me veo. Hemos terminado con todas las figuritas de abrirlas. Aquí están las 104 figuritas abiertas. Y ya no hay nada más en la caja, ya lo estarán viendo. Así que ahora vamos a empezar a prenderlo en el álbum. Así que vamos. Bueno chicos, ahorita vamos a prender todas las figuritas. Ya las hemos acomodado por cada país, de cada grupo, como está ordenado en el álbum. Por esta listita de acá, por los países y grupos. Y bueno, vamos a empezar ya. ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos, ya puse todos los stickers, todas las figuritas en el álbum. Ya me tocó este jugadorcito de aquí. O sea, ¿están viendo? No sé si se me tocó. Ahí está. Lionel Messi ya me tocó. Y bueno, sí, están incompletos los equipos porque no sé. Me ha tocado no tantas repetidas, pero sí muchas. Tengo algunos países, digamos, donde ha quedado. Por ejemplo, como este, el que es Arabia Saudita, donde casi lo completé a este otro lado. Pero bueno gente, eso quería mostrarles. Eso fue todo el video de hoy. Espero que le ha gustado hartísimo este video. No olviden de suscribirse, darle like y compartirlo. Les voy a tener otro video donde lo voy a completar este álbum. Estoy pensando hacer un video donde voy a hacer una predicción, una pronosticación de el mundial. O sea, quién puede ser que sea la campeón. Y bueno, si les lo apoyan muchísimo este video, voy a traer ese video. Y nos vemos en un siguiente video. ¡Hasta luego!